Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo número 4725 de su Lotería de Manizales para hoy miércoles 15 de diciembre del año 2021. Hoy nos acompañan en el sorteo las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, el doctor Luis Gabriel Ladino. Por EMSA Lotería de Manizales, el doctor Juan Carlos Giraldo Salazar. Por control interno, la doctora Liliana Janet Londoño Gómez. Por la inspección de precios, pesas y medidas, la doctora Juliana Álvarez Mejía. Por los concesionarios de apuestas permanentes, el señor Fernando Hernández. Muy bien, fuera de cámara, las 10 y 30 en punto y en presencia de las autoridades se han sorteado los primeros premios secos. Ustedes pueden ver los resultados en las pantallas de su canal Telecafé. Se ha sorteado el premio seco número 24 al séptimo premio seco. Y a continuación, sortearemos los seis secos restantes y, por supuesto, el premio mayor de su Lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos. Usted también puede consultar todos los resultados mañana en la página www.loteriademanizales.com y allí saber si es alguno de los afortunados ganadores de cualquiera de sus 24 premios secos millonarios o, por qué no, del premio mayor de su Lotería de Manizales. Y de esta manera puedes vivir una Navidad diferente. En esta época de Navidad, de Diciembre, de Fin de año, pues qué mejor regalo que un billete de su Lotería de Manizales. Con él, le regala la suerte a cualquiera de sus amigos o familiares. Muy bien, vamos a sortear ahora el sexto premio seco por 40 millones de pesos. Suerte para todos. Las balotas de la Lotería de Manizales han sido previamente pesadas y certificadas una a una por las autoridades asistentes con el fin de garantizar la total transparencia del sorteo de su Lotería de Manizales. Sexto premio seco para el 2-0-2-8 de la serie 0-92. Sexto premio seco por 40 millones de pesos para el número 20-28 de la serie 0-92. Vamos ahora a sortear el quinto premio seco por 40 millones de pesos. Mucha atención porque la Lotería de Manizales el próximo miércoles 22 de diciembre sorteará una moto KTM 390 Adventure y un carro Nissan Versa. Estos sorteos adicionales, por supuesto, a todos los premios que siempre ofrece su Lotería de Manizales. Quinto premio seco para el 2-9-9-1 de la serie 0-86. 40 millones de pesos del quinto premio seco para el número 2-9-9-1 de la serie 0-86. Continuamos ahora con el cuarto premio seco por 40 millones de pesos. Mucha atención porque el sorteo de la próxima semana su Lotería de Manizales se sorteará con la venta de un único billete. Será un billete unifraccional. Vendrá solamente un billete y con él se sorteará todos los premios de la próxima semana y la moto y el carro que también se sorteará. Cuarto premio seco para el 2-6-2-5 de la serie 0-27. Cuarto premio seco por 40 millones de pesos para el número 26-25 de la serie 0-27. Avanzamos y vamos ahora con el tercer premio seco por 40 millones de pesos. Recuerde, para el sorteo de la próxima semana de su Lotería de Manizales se venderá un billete unifraccional. No estará dividido en cuatro fracciones, sino que será un solo billete para el sorteo especial de la próxima semana. Tercer premio seco Para el número 7-1-4-2 de la serie 0-24. Cuarenta millones de pesos del tercer premio seco para el número 7-1-4-2 de la serie 0-24. Y vamos ahora a sortear el segundo premio seco por 40 millones de pesos. Recuerde que para el sorteo de la próxima semana, el 47-26 del 22 de diciembre, fuera de todos los premios que sortea siempre su Lotería de Manizales, también se sorteará una moto KTM 390 Adventure y un carro Nissan Versa. Segundo premio seco para el 0-0-5-3 de la serie 0-77. Cuarenta millones de pesos del segundo premio seco para el número 0-0-53 de la serie 0-77. Y ahora vamos a sortear el primer premio seco por 50 millones de pesos. Manizales más grande, lotería más grande, son más de 6.400 millones de pesos en premios, 1.500 millones al mayor y 24 premios secos, pagando más por las aproximaciones. Lotería de Manizales, para ganarla hay que comprarla. Juegue legal. Primer premio seco para el 2-4-5-2 de la serie 103. 50 millones de pesos del primer premio seco para el número 24-52 de la serie 103. Muy bien, y presten mucha atención porque llegamos al momento más esperado por todos, el sorteo del premio mayor de su lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos. Recuerden que el sorteo de la próxima semana se jugará con un billete unifraccional. No estará dividido en cuatro fracciones, sino que tendrá una sola fracción, o sea, un solo billete para sortear la próxima semana el sorteo especial. Premio mayor en la noche de hoy para el 5-9-6-9 de la serie 0-31. 1.500 millones de pesos del premio mayor de su lotería de Manizales en la noche de hoy para el número 5-9-6-9 de la serie 0-31. 5-9-6-9 de la serie 0-31 es el número ganador del premio mayor de su lotería de Manizales en la noche de hoy por 1.500 millones de pesos. Para finalizar, le preguntamos al representante de las autoridades si los resultados presentados son correctos. Muy buenas noches, el resultado es correcto. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes muy amables. No olviden, la próxima semana su lotería de Manizales jugará con un billete unifraccional. Vendrá un billete compacto y además de todos los premios millonarios que siempre sortea, pues también se sorteará una moto y un vehículo. Así que muy atentos y a comprar su lotería de Manizales a partir de mañana su lotería de confianza o en los puntos de venta autorizados. Nos vemos el próximo miércoles 11 de la noche por su canal Telecafé y en la página loteríademanizales.com que tengan todos un feliz descanso.